Mi nombre es Susan Barrowman y soy una dietista registrada y una especialista certificada en la dieta deportiva. ¿Cuál es mi comida favorita? Bueno, si te digo la respuesta políticamente correcta, diría que probablemente serían las vallas de cualquier tipo. Arándanos, moras, frambuesas, serían mis frutas favoritas y las respuestas a la pregunta. Sin tomar en cuenta lo saludable y la nutrición, tengo que admitir que el pan francés crujiente me encanta. Es mi comida favorita. No lo como muy seguido, pero realmente me encanta. Mi bocadillo para llevar no es una comida en particular, usualmente es una textura. Tiendo a querer algo realmente crujiente cuando como y puede ser peligroso porque puede llevarme hacia los pretzels y los bocadillos de pan pita y cosas que probablemente no debería comer. No lo hago muy seguido y siempre me inclino hacia las mini zanahorias y parecen funcionar realmente bien y lo hago frecuentemente. Hay algunas comidas que no me gustan y usualmente es por el sabor y no por la textura. No me pasan los chícharos por alguna razón. Y mi esposo se frustra porque él cultiva los chícharos en el jardín. Cada primavera se emociona cuando los chícharos están listos. Y a mí, a mí realmente no me gustan, no sé por qué. Así que no me gustan los chícharos. La otra comida que no me gusta y no estoy sola en esto es el hígado. Y realmente no le veo razón alguna para comerla, pero esa solo soy yo. Cocinar es mi escape creativo. Así que hay muy pocas cosas que no disfruto cocinar. Pero creo que saco el mayor placer en la cocina de lo que viene del jardín. Me encanta la idea de ser capaz de salir al jardín, ver que está maduro, que necesita ser preparado, usualmente algún vegetal de algún tipo. Y me encanta entrarlo y cocinarlo simple. Si sus ingredientes son muy buenos, cocinar se vuelve muy, muy simple y rápido. Y eso es lo que me encanta. ¿Sabe? Cuando la gente me dice que creen que cocinar es complicado o toma mucho tiempo, siempre tiendo a no estar de acuerdo. Porque yo creo que si tiene ingredientes frescos y tiene cosas que son escogidas a su gusto, realmente no requiere muchos términos de preparación y de condimentos. Porque son muy buenos por sí solos y eso es lo mejor que se puede obtener. Las cenas familiares en mi hogar. Mis hijos son grandes ahora, pero cuando estaban creciendo, teníamos cenas familiares todas las noches. Realmente insistía en eso y era muy importante para mí. Creo que fui afortunada que mis hijos no tuvieran muchas fiestas para que estuvieran en casa y creo que todos disfrutamos en las noches. Cocinaba algo cada noche. Hablando de cenas, algunas veces eran simples. Algunas veces los fines de semana tenía un poco más de tiempo y eran más elaboradas. Pero el punto era que nos sentáramos y comiéramos juntos. Estaban bien balanceadas. Hacía una ensalada todas las noches porque era lo que hacía mi mamá cuando yo estaba creciendo. Y siempre comíamos fruta como postre. Y usualmente ponía las comidas en la cocina y todos, cuando ya estaban suficientes grandes para hacerlos, se servían ellos mismos. Lo llevaban a la mesa y era nuestro momento de sentarnos juntos, hablar y disfrutar de un tiempo en familia. Creo que lo que era importante para nosotros era el poder sentarnos y cenar juntos todas las noches. Y a pesar de que mis hijos han crecido, nuestro hijo todavía come con nosotros muy a menudo y nuestra hija y yerno come con nosotros regularmente. De todos modos, creo que el hábito se ha establecido y espero que vayan a hacer lo mismo con sus familias. No hay duda que a los niños les encantan los dulces. Y creo que una de las cosas que es útil para los padres es entender que si se mantiene lo que es razonablemente sano alrededor para comer, los niños se enseñarán a gravitar hacia los dulces más saludables y eso es una estrategia muy buena. No creo que mis hijos se hayan sentido apartados y no creo que hayan tenido muchas comidas calóricas en la casa. Habían barras de fruta congeladas y habían galletas de grama en la despensa. Así que tenían cosas buenas para comer, pero creo que ellos eran razonablemente saludables. Refiriéndome a los postres con muchas calorías, seguro sí, sí iban a la fiesta de cumpleaños y había algo ahí. Estaba bien, los dejaba comer eso. Creo que era mejor mantenernos normales. En otras palabras, si iban a una fiesta de cumpleaños, eso es lo que hacían. No creo que se sobrepasarán porque no tenían muchos postres con muchas calorías en la casa. Creo que ellos iban a las fiestas de cumpleaños, disfrutaban unos pedazos de pastel y eso era todo. Era muy poco. Lo primero es, saque todo lo del contenido calórico alto fuera de la casa. Si mantiene dulces allí, mantenga los que son saludables. Así que guarde comida fresca, si tiene barras de fruta, galletas bajas en grasa o galletas gram, háganla saber a los niños que esas son sanas, que pueden comer esas y deje que se monitoren ellos mismos, pero manténgalos vigilados. Pero lo todo lo alto en calorías debería irse y realmente debería guardarse para ocasiones especiales. Pero si prohíbe demasiado y les dice a los niños que nunca pueden comer nada, lo que regularmente hace es que convierte la comida mucho, mucho más tentadora y más deseable. Así que creo que necesitan aprender que ciertas comidas son para ocasiones especiales y que se come con moderación y está bien. Lo que les digo es que quiero que coman bien, quiero que disfruten su comida, quiero que sean activos y quiero que encuentren una rutina de alimentación y ejercicio que les funcione. Y si hacen todo eso, su peso hará el resto.